La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, el día que venga a visitarnos para ver este cine documental, bueno, vamos a ambientar un poquito más la música, vamos a ir viendo la cantidad de gente y vamos a tratar de que se disfrute de este documental. Muchas gracias. No, gracias a usted, pero me gustaría que la gente que vea esto sepa cuántas personas hay detrás de esta maravillosa organización y la buena onda y la seriedad con la que trabajan. Entonces, dígame, ¿cuál es su función aquí? Sí, soy empleado del Museo Regional de Pintura, dependemos de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y somos un grupo de tres jefes de área, está en el área de Educación y Extensión Cultural el señor Miguel Ángel Sandoval, en el área de Documentación y Conservación está Isabel La Paza, y estoy yo en el área de Administración, Héctor José Aramayo, y nuestro director, el señor Francisco Tinta. Y lo más importante, que la entrada es libre y gratuita. Claro, ese día vamos a estar esperando, de todas maneras, esto ya está en la programación de marzo, del 8 de marzo, el día viernes, seguramente el área de Educación y Extensión Cultural estará haciendo la difusión correspondiente, aunque ya he visto, ya han venido a preguntar este vecino, gente de acá, si eso es cierto o no es cierto, es cierto. Bueno, en nombre de todo mi equipo, Ariel Carlino, Graciela Escorzo y todos los demás, todo nuestro agradecimiento al Museo Regional de Pintura José Terry, que nos honra en Tircara. Gracias. Nosotros también le agradecemos a ustedes por su cuenta, hay cosas que estaba viendo un poquito del documental y está muy lindo, yo creo que nos interesa a toda la gente de acá, digamos que se conserven las tradiciones. Así que estamos agradecidos a ustedes también. Es lo que buscamos, gracias. Nos abracen a ustedes. Una foto. Gracias. Gracias.